La Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas ha celebrado en Castellón su 17º congreso en el Hotel Civis Jaime I. Hemos recibido unas 45 comunicaciones entre orales y pósters. El congreso lo dividimos en mesas redondas y las comunicaciones que nos aportan los inscritos. Además, en este 27º Congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas se están realizando talleres como este que tenemos aquí dentro, el taller de técnica en dolora automatizada para extracciones de injertos epidérmicos con presión. Es una técnica totalmente revolucionaria, sin dolora, no necesitamos una anestesia ni un quirófano para hacer una técnica que antes sí que precisaba eso. Aún no he podido utilizar ese producto y tengo muchas ganas de hacerlo porque considero que va a ser un avance muy importante para conseguir un cierre rápido de determinadas lesiones que realmente son complejas. Junto a este taller se han desarrollado otros dos, el de tecnología digital y el de dudas con el experto. Resolver dudas y compartir experiencias son la base de este congreso, una reunión que ha permitido a los profesionales de la especialidad tratar temas de interés y actualizar conocimientos. Hay un importante número de enfermeras de toda España que tienen gran interés en formarse y en ampliar sus conocimientos en este campo tan importante para la enfermería. Conoces a gente nueva, compartes experiencias, qué es lo que toca, el interés, las ganas de aprender, compartir nuevas formas de poder atender a un paciente vascular. Aquestas encontradas de col·lectivos que se dedican a una misma profesión, eso enriquece, amplia las miras y da una capacidad de cultura, de intercambiar ideas y exposiciones que tothom aprende y el que se cree que lo sabe todo se n'adona que no lo sabe todo y eso es lo bueno de estos congresos. Conocimientos teóricos y prácticos de los profesionales de enfermería que buscan un fin muy específico, la mejora de la calidad asistencial que ofrecen a los pacientes en su día a día.